Ay amor, como quisiera escuchar tu voz Y ver tu cara sonriéndome siempre junto a mí Quiero saber el porqué Cuando más cerca te siento más lejos También estás conmigo A veces me hagas de amor A veces te encuentro distante y no quiero hablar más Pero mi corazón me dice que es verdad Que dentro de tu alma me quieres amar Como ya los demás Ay amor, como quisiera escuchar tu voz Y ver tu cara sonriéndome siempre junto a mí Ay amor, como quisiera acariciar tu voz Y ver tu corazón al amanecer Hoy contigo y luego renacer Quiero entregarte mi amor Pero te escondo diciendo que ya no quieres amar No puedo aceptar lo que das Pero de ti solo quiero una cosa Mi corazón Porque no quieres acercar que es verdad Que dentro de tu alma me quieres amar Por favor, por favor, por favor, por favor, no lo estés más Que dentro de tu alma me quieres Que dentro de tu alma me quieres amar Y entregarme tu corazón Ay amor, como quisiera escuchar tu voz Y ver tu cara sonriéndome siempre junto a mí Ay amor, como quisiera acariciar tu piel Sentir tus besos al amanecer Morir contigo y luego renacer Ay amor, como quisiera acariciar tu voz 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 Gracias por ver el video.